Más feliz de que adiós y demás Si me quieres amor Si te quiso no puede te quiso Si te amejo hay por pasar el mundo Ay te mando cumplirse mi trabajo Me vale, me vale, siempre te quiso Si me quieres amor Ay Y como dice Liria Salina Y anda enredando el cartón Y sigue su madre al ratón Tú eres la cinta En la basura En la basura En la basura Si me quieres amor Como dijo el colonel Me viene en guardia Todita la cesta Y como dice Liria Salina Y que me quieres amor Madre me dale, te doy corazón.